Ley 45-2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Felipe VI. Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed, que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley. Título preliminar. Objeto y ámbito de aplicación. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto. a. Promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado realizadas a través de entidades de voluntariado, dentro y fuera del territorio del Estado y de acuerdo con los valores y principios del voluntariado. b. Fijar los requisitos que deben reunir los voluntarios y el régimen jurídico de sus relaciones con las entidades de voluntariado y con las personas destinatarias de las actuaciones de voluntariado. c. Describir la cooperación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden llevar a cabo las administraciones públicas, dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía en materia de voluntariado. d. Determinar las funciones de la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias en materia de voluntariado. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Esta ley será de aplicación a los voluntarios, destinatarios y entidades de voluntariado que participen, se beneficien o lleven a cabo programas de voluntariado de ámbito estatal o supraautonómico, ya se desarrollen dentro o fuera de España. 2. También será de aplicación respecto de aquellos programas en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su competencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia de voluntariado por sus Estatutos de Autonomía así como también en su legislación específica. 2. Los programas de voluntariado a los que se aplica esta ley serán los desarrollados en aquellos ámbitos en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su intervención, ya se lleven a cabo dentro o fuera del territorio español. 3. Asimismo, se aplicará a aquellos cuya ejecución exceda del territorio de una comunidad autónoma. TÍTULO I. Del Voluntariado. Artículo 3. Concepto de Voluntariado. 1. A los efectos de la presente ley, se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, siempre que reúnan los siguientes requisitos. a. Que tengan carácter solidario. b. Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o deber jurídico y sea asumida voluntariamente. c. Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del abono de los gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione a los voluntarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2. d. Que se desarrollen a través de entidades de voluntariado con arreglo a programas concretos y dentro o fuera del territorio español sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 22. 2. Se entiende por actividades de interés general, aquellas que contribuyan en cada uno de los ámbitos de actuación del voluntariado a que hace referencia al artículo 6. a mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general y a proteger y conservar el entorno. 3. No tendrán la consideración de actividades de voluntariado las siguientes. a. Las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al margen de entidades de voluntariado. b. Las ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena vecindad. c. Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o de cualquier otra mediante contraprestación de orden económico o material. d. Los trabajos de colaboración social a los que se refiere el Real Decreto 1445-1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo. e. Las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad análoga cuyo objetivo principal sea la formación. f. Las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales y las prácticas académicas externas. 4. Tendrán la consideración de actividades de voluntariado, aquellas que se traduzcan en la realización de acciones concretas y específicas, sin integrarse en programas globales o a largo plazo, siempre que se realicen a través de una entidad de voluntariado. 5. Asimismo también tendrán tal consideración, las que se realicen a través de las tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la presencia física de los voluntarios en las entidades de voluntariado. Artículo 4. Límites a la acción voluntaria. 1. La realización de actividades de voluntariado no podrá ser causa justificativa de extinción del contrato de trabajo. 2. La realización de actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están obligadas por ley. Artículo 5. Valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria. 1. La acción voluntaria se basará y se desarrollará con arreglo a los siguientes valores. a. Los que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, la libertad y la solidaridad. b. Los que promueven la defensa del bien común y de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, interpretados de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Social Europea. c. Los que contribuyen a la equidad, la justicia y la cohesión social. d. Los que fundamenten el despliegue solidario y participativo de las capacidades humanas. 2. Se consideran principios que fundamentan la acción voluntaria. a. La libertad como opción personal del compromiso tanto de los voluntarios como de las personas destinatarias de la acción voluntaria. b. La participación como principio democrático de intervención directa y activa en el espacio público y en las responsabilidades comunes y como generadora de ciudadanía activa y dimensión comunitaria. c. La solidaridad con conciencia global que exige congruencia entre las actitudes y compromisos cotidianos y la eliminación de injusticias y desigualdades. d. La complementariedad respecto a las actuaciones de las administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro o profesionales que intervienen en cada uno de los ámbitos del voluntariado. e. La autonomía e independencia en la gestión y la toma de decisiones. f. La gratuidad del servicio que presta, no buscando beneficio económico o material. g. La eficiencia que busca la optimización de los recursos pensando tanto en las personas destinatarias de la acción voluntaria, como en la acción voluntaria en su conjunto, en aras de la función social que ha de cumplir. h. La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos de actuación del voluntariado. i. La no discriminación de los voluntarios por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. j. La accesibilidad de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las que están en situación de dependencia. 3. Sin perjuicio de las particularidades de cada ámbito de actuación, se consideran dimensiones propias del voluntariado, entre otras, las siguientes. a. El compromiso, la gratuidad y la entrega desinteresada de tiempo, capacidades y conocimientos de los voluntarios. b. La acción complementaria en los diferentes campos de actuación del voluntariado. c. La conciencia crítica que contribuye a mejorar la relación de la persona con la sociedad. d. La transformación tanto en la vertiente social, con el fin de encontrar nuevas bases para las relaciones sociales, como en la individual, con objeto de mejorar actitudes personales. e. La dimensión pedagógica y de sensibilización social que recuerda, educa y conciencia en los valores que inspiran la acción voluntaria. f. La investigación y reflexión sobre las acciones, métodos, planteamientos de trabajo y prácticas del voluntariado. Artículo 6. Ámbitos de actuación del voluntariado. 1. Se consideran ámbitos de actuación del voluntariado, entre otros, los siguientes. a. Voluntariado social, que se desarrolla mediante la intervención con las personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia social. b. Voluntariado internacional de cooperación para desarrollo, vinculado tanto a la educación para el desarrollo como parte del proceso educativo y de transformación, como a la promoción para el desarrollo en lo relativo a la acción humanitaria y la solidaridad internacional, ya se realice en nuestro país, en países o territorios receptores de cooperación al desarrollo o en cualquier país donde se declare una situación de necesidad humanitaria, sin perjuicio de las actividades realizadas en este ámbito por los cooperantes, que se regirán por el Real Decreto 519-2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes. c. Voluntariado ambiental, que persigue disminuir el impacto negativo del ser humano sobre el medio ambiente y poner en valor el patrimonio natural existente, las especies animales y vegetales, los ecosistemas y los recursos naturales realizando, entre otras, acciones de protección y recuperación de la flora y fauna, la biodiversidad natural de los distintos hábitats, y defensa del medio forestal, de conservación y mejora del agua, de los ríos y otros elementos del medio hídrico, del litoral, de las montañas y demás elementos del paisaje natural, de educación y sensibilización medioambiental, de protección de los animales, y cualesquiera otras que contribuyan a proteger, conservar y mejorar el medio ambiente. d. Voluntariado cultural, que promueve y defiende el derecho de acceso a la cultura y, en particular, la integración cultural de todas las personas, la promoción y protección de la identidad cultural, la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural y la participación en la vida cultural de la comunidad. e. Voluntariado deportivo, que contribuye a la cohesión ciudadana y social, sumando los valores propios del voluntariado con aquellos otros inherentes al deporte, e. Apostando decididamente por fomentar la dimensión comunitaria en el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de sus manifestaciones, incluido el voluntariado en deporte practicado por personas con discapacidad, con particular atención al paralímpico, y por favorecer un mayor y decidido compromiso de quienes practican deporte en la vida asociativa, como manera eficaz de promover su educación e inclusión social. f. Voluntariado educativo, que como acción solidaria planificada e integrada en el sistema y la comunidad educativa mejore las posibilidades de realización de actividades extraescolares y complementarias contribuyendo, en particular, a compensar las desigualdades que pudieran existir entre los alumnos por diferencias sociales, personales o económicas, mediante la utilización, entre otros, de programas de aprendizaje-servicio. g. Voluntariado sociosanitario en el que se combinan la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la rehabilitación y la atención social que va dirigida al conjunto de la sociedad o a los colectivos en situación de vulnerabilidad, y que, mediante una intervención integral y especializada en los aspectos físico, psicológico y social, ofrece apoyo y orientación a las familias y al entorno más cercano, mejorando las condiciones de vida. h. Voluntariado de ocio y tiempo libre, que forma y sensibiliza en los principios y valores de la acción voluntaria mediante el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación no formal, que fomenten el desarrollo, crecimiento personal y grupal de forma integral, impulsando habilidades, competencias, aptitudes y aptitudes en las personas, que favorezcan la solidaridad y la inclusión, y logren el compromiso, la participación y la implicación social. h. Voluntariado comunitario, que favorece la mejora de la comunidad, y promueve la participación con mayor poder de decisión e iniciativa para resolver los problemas y exigir mayor calidad de vida en los espacios vitales más cercanos donde se desenvuelven los voluntarios, j. Voluntariado de protección civil, que colabora regularmente en la gestión de las emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de Protección Civil sin perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, como expresión y medio eficaz de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, en los términos que establezcan las normas aplicables. 2. Reglamentariamente se regularán las condiciones en las que se llevará a cabo las actividades de voluntariado internacional de cooperación para el desarrollo, así como en aquellos otros ámbitos de actuación que, bien por el lugar en que se realizan, bien por la especialidad de las actividades, bien por el tiempo de desarrollo de éstas o por la combinación de algunas de las circunstancias anteriores, requieren de un tratamiento diferenciado. Artículo 7. De los programas de voluntariado. 1. Cada programa de voluntariado deberá tener el contenido mínimo siguiente. a. Denominación. b. Identificación del responsable del programa. c. Fines y objetivos que se proponga. d. Descripción de las actividades que comprenda. e. Ámbito territorial que abarque. f. Duración prevista para su ejecución. g. Número de voluntarios necesario, el perfil adecuado para los cometidos que vayan a desarrollar y la cualificación o formación exigible. h. Criterios para determinar, en su caso, el perfil de las personas destinatarias del programa. i. Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo. j. Mecanismos de control, seguimiento y evaluación. 2. Cuando la Administración General del Estado financie programas de voluntariado, podrá exigir contenidos adicionales de acuerdo con la normativa de aplicación. Título II. De los voluntarios. Artículo 8. De los voluntarios. 1. Tendrán la condición de voluntarios las personas físicas que decidan libre y voluntariamente dedicar, todo o parte de su tiempo, a la realización de las actividades definidas en el artículo 3. 2. 2. Los menores de edad podrán tener la condición de voluntarios siempre que se respete su interés superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación y cumplan los siguientes requisitos. a. Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de sus progenitores, tutores o representantes legales. b. Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales en la que se valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo y formación integral. 3. Las entidades de voluntariado deberán garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y a la accesibilidad universal de los voluntarios mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, de manera que puedan ejercer, en igualdad de condiciones respecto del resto de los voluntarios, los derechos y deberes que les correspondan de acuerdo con esta ley, erradicando cualquier posible forma de discriminación. En estos casos, el consentimiento para su incorporación a la entidad de voluntariado, la información y formación y las actividades que se les encomienden, se deberán llevar a cabo en formatos adecuados y de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales, siguiendo las pautas marcadas por los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, de manera que les resulten accesibles, usables y comprensibles. 4. Será requisito para tener la condición de voluntarios en entidades de voluntariado o programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con menores, no haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad de indemnidad sexual, trata y explotación de menores. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Penados por estos delitos. 5. No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos. Artículo 9. Compatibilidad de la acción voluntaria. 1. Los trabajadores por cuenta ajena y los empleados públicos sólo podrán realizar actividades de voluntariado fuera de la jornada laboral, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 20. 2. La condición de trabajador por cuenta ajena es compatible con la del voluntariado en la misma entidad de voluntariado en las condiciones que se establezcan en el acuerdo de incorporación, con el mismo límite que en el supuesto anterior. 3. Los voluntarios podrán tener la condición de socia o socio en la entidad de voluntariado en la que estén integrados y participar en los órganos de gobierno de la misma de conformidad con sus estatutos. Artículo 10. Derechos de los voluntarios. 1. Los voluntarios tienen los siguientes derechos. a. Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, información, orientación y apoyo, así como los medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se les encomienden. b. Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada a sus condiciones personales, la formación necesaria para el correcto desarrollo de las actividades que se les asignen. c. Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su libertad, identidad, dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en los convenios, tratados internacionales y en la Constitución. d. Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas o proyectos, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación y, en la medida que éstas lo permitan, en el gobierno y administración de la entidad de voluntariado. e. Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los casos en los que la legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra garantía financiera. f. Ser reembolsadas por la entidad de voluntariado de los gastos realizados en el desempeño de sus actividades, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de incorporación y teniendo en cuenta el ámbito de actuación de voluntariado que desarrollen. g. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario en la que conste, además, la entidad de voluntariado en la que participa. h. realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad universal adaptado a la actividad que desarrollen. i. Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado por el valor social de su contribución y por las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como consecuencia del ejercicio de su labor de voluntariado. j. que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15, 1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. k. César en la realización de sus actividades como voluntario en los términos establecidos en el acuerdo de incorporación. 2. El ejercicio de la acción voluntaria no podrá suponer menoscabo o restricción alguna en los derechos reconocidos por ley a los voluntarios. Artículo 11. Deberes de los voluntarios. Los voluntarios están obligados a a cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado en las que se integren, reflejados en el acuerdo de incorporación, respetando los fines y estatutos de las mismas. b Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su acción voluntaria. c Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir bien de las personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas relacionadas con su acción voluntaria. d Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria en los términos previstos en el artículo 16. e Actuar con la diligencia de vida y de forma solidaria. f Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de voluntariado para las actividades y funciones confiadas, así como en las que con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios que presten. g Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado que tengan relación con el desarrollo de las actividades encomendadas. h Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos de la entidad de voluntariado. i Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la entidad de voluntariado. j Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de voluntariado. k Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15-1999 de 13 de diciembre y demás normativa de aplicación. Artículo 12. De las relaciones entre los voluntarios y la entidad de voluntariado. 1. La relación entre el voluntario y la entidad de voluntariado se establecerá siempre a través de la suscripción de un acuerdo de incorporación que constituye el instrumento principal de su definición y regulación. 2. El acuerdo de incorporación tendrá el contenido mínimo siguiente. a. El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes que habrá de respetar lo dispuesto en la presente ley. b. La descripción de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete a realizar el voluntario. c. en su caso, el régimen por el que se regulará la intervención de trabajadores asalariados o socios que participen en las actuaciones de voluntariado dentro de la propia entidad. d. El régimen de gastos reembolsables que han de abonarse a los voluntarios, de conformidad con la acción voluntaria a desarrollar. e. La formación que se requiera para el cumplimiento de las funciones que tengan asignadas los voluntarios y, en su caso, el itinerario que deba seguirse para obtenerla. f. La duración del compromiso, así como las causas y forma de desvinculación por ambas partes, que deberán respetar al máximo los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria y el mejor desarrollo de los programas de voluntariado. g. El régimen para dirimir los conflictos entre los voluntarios y la entidad de voluntariado. h. El cambio de adscripción al programa de voluntariado o cualquier otra circunstancia que modifique el régimen de actuación inicialmente convenido. 3. El acuerdo de incorporación debe formalizarse por escrito, en duplicado ejemplar, e ir acompañado, cuando proceda, de la certificación negativa del registro central de penados o de la declaración responsable a las que se refieren, respectivamente, los apartados 4 y 5 del artículo 8. 4. Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las entidades de voluntariado en el ejercicio de las actividades propias de voluntariado, se dirimirán por vía arbitral de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60-2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, si así se ha pactado en el acuerdo de incorporación y, en defecto de pacto, por la jurisdicción competente, de acuerdo con lo establecido en las normas procesales. TÍTULO 3. De las entidades de voluntariado. Artículo 13. De las entidades de voluntariado. 1. Tendrán la consideración de entidades de voluntariado las personas jurídicas que cumplan los siguientes requisitos. a. Estar legalmente constituidas e inscritas en los registros competentes, de acuerdo con la normativa estatal, autonómica o de otro Estado miembro de la Unión Europea de aplicación. b. Cabecer de ánimo de lucro. c. Estar integradas o contar con voluntarios, sin perjuicio del personal de estructura asalariado necesario para el funcionamiento estable de la entidad o para el desarrollo de actuaciones que requieran un grado de especialización concreto. d. Desarrollar parte o la totalidad de sus actuaciones mediante programas de voluntariado diseñados y gestionados en el marco de las actividades de interés general, que respeten los valores, principios y dimensiones establecidos en el artículo 5 y se ejecuten en alguno de los ámbitos recogidos en el artículo 6. 2. En todo caso tendrán la consideración de entidades de voluntariado las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado legalmente constituidas en el ámbito estatal o autonómico o de la Unión Europea. Artículo 14. Régimen jurídico de las entidades de voluntariado. 1. Son derechos de las entidades de voluntariado. a. Seleccionar a los voluntarios, sin discriminación alguna por razón de sexo, identidad sexual, orientación sexual, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, discapacidad, edad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de acuerdo con los fines u objetivos de la entidad, la naturaleza y características del cometido a desarrollar y las normas establecidas en su estatuto de funcionamiento interno. b. Suspender la actividad de los voluntarios cuando se vea perjudicada gravemente la calidad o los fines de los programas de la entidad por su causa o infringan gravemente el acuerdo de incorporación. c. Concurrir a las medidas de fomento de la acción voluntaria establecidas por las administraciones públicas o entidades privadas y recibir las medidas de apoyo material y técnico orientadas al adecuado desarrollo de sus actuaciones. d. Participar a través de las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado en el diseño y ejecución de las políticas públicas de la Administración General del Estado. e. Cualesquiera otros derechos reconocidos por el resto del ordenamiento jurídico referidos a la acción voluntaria. 2. Las entidades de voluntariado están obligadas a a elaborar sus propias normas de funcionamiento interno de acuerdo con la presente ley y con la normativa que le sea de aplicación, atendiendo a principios democráticos, participativos y de transparencia. b Formalizar el acuerdo de incorporación con los voluntarios y cumplir los compromisos adquiridos. c de suscribir una póliza de seguro u otra garantía financiera adecuada a las características y circunstancias de la actividad desarrollada por los voluntarios que les cubra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente de la actividad voluntaria. d Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y, en su caso, reembolsar a los voluntarios los gastos que les ocasione el desarrollo de su actividad en las condiciones acordadas en el acuerdo de incorporación y adaptadas al ámbito de actuación de voluntariado que desarrollen, así como dotarlas de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus cometidos. e Establecer sistemas internos de información y orientación adecuados sobre los fines, el régimen de funcionamiento de la entidad de acción voluntaria, la realización de las tareas que sean encomendadas a los voluntarios y la delimitación de dichas tareas con las funciones propias de los profesionales de las entidades. f Proporcionar a los voluntarios de manera regular y de acuerdo con sus condiciones personales la formación necesaria, tanto básica como específica, para el correcto desarrollo de sus actividades. g Facilitar la participación de los voluntarios en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas en que intervengan y, en la medida que lo permita la normativa de aplicación, en los procesos de gestión y toma de decisiones de la entidad de voluntariado. h Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades programadas, garantizando la consecución de los objetivos previstos conforme a los principios de eficacia y rentabilidad social. i Facilitar a los voluntarios una acreditación que les habilite e identifique para el desarrollo de su actividad, donde conste la entidad de voluntariado en la que realiza la acción voluntaria. j Exigir el consentimiento o en su caso la autorización expresa y por escrito de los progenitores, tutores o representantes legales de los voluntarios menores de edad en las condiciones establecidas en el artículo 8. 2. k Expedir a los voluntarios un certificado indicando la duración y las actividades efectuadas en los programas en los que ha participado. l Llevar un registro de acuerdos de incorporación y de altas y bajas de los voluntarios. m Cumplir la Ley Orgánica 15 1999 de 13 de diciembre y demás normativa de aplicación respecto al tratamiento y protección de datos de carácter personal de los voluntarios o de las personas destinatarias de las actividades de voluntariado. n Observar las restantes obligaciones que se deriven de lo establecido en el ordenamiento jurídico de aplicación. 3. Las entidades de voluntariado responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen en sus programas, como consecuencia de la realización de actuaciones de voluntariado, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil y demás normativa de aplicación, pudiendo suscribir a tal efecto una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad civil, que será obligatorio cuando la normativa sectorial lo exija. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 8, las entidades de voluntariado podrán desarrollar programas de voluntariado en los que se contemplen los objetivos de reinserción de personas con antecedentes penales no caducados a través de la acción voluntaria. En este caso, la entidad reflejará en el propio programa de voluntariado las características especiales del mismo. Título 4 De las personas destinatarias de la acción voluntaria Artículo 15 De las personas destinatarias de la acción voluntaria 1. A los efectos de la presente ley tendrán la consideración de personas destinatarias de la acción voluntaria las personas físicas y los grupos o comunidades en que se integren, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para los que el desarrollo de una actividad de voluntariado represente una mejora en su calidad de vida, ya sea a través del reconocimiento o defensa de sus derechos, la satisfacción de sus necesidades, el acceso a la cultura, la mejora de su entorno o su promoción e inclusión social. 2. En la determinación de las personas destinatarias de la acción voluntaria, no podrá discriminarse por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 3. Las actividades de voluntariado se realizarán con pleno respeto a la libertad ideológica, política, sindical o religiosa de las personas destinatarias de la acción voluntaria. Artículo 16. Derechos y deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria. 1. Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen los siguientes derechos. a. A que la actuación de voluntariado sea desarrollada de acuerdo con programas que garanticen la calidad de las actuaciones y a que, en la medida de lo posible, se ejecuten en su entorno más inmediato, especialmente cuando de ellas se deriven servicios o prestaciones personales. b. A que se garantice su dignidad e intimidad personal y familiar. c. A recibir información y orientación suficiente y comprensible de acuerdo con sus condiciones personales, tanto al inicio como durante su ejecución, sobre las características de los programas de los que se beneficien o sean destinatarios, así como a colaborar en su evaluación. d. A solicitar y obtener la sustitución del voluntario asignada, siempre que existan razones que así lo justifiquen y la entidad de voluntariado pueda atender dicha solicitud. e. A prescindir o rechazar en cualquier momento la acción voluntaria, mediante renuncia por escrito o por cualquier otro procedimiento que deje constancia de su decisión. f. A solicitar la intervención de la entidad de voluntariado para solucionar los conflictos surgidos con los voluntarios. g. A que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con la Ley Orgánica XV, 1999, de 13 de diciembre. h. A cualquier otro derecho que se les pueda reconocer de acuerdo con la presente Ley y el resto del ordenamiento jurídico. 2. Son deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria. a. Colaborar con los voluntarios y facilitar su labor en la ejecución de los programas de los que se beneficien o sean destinatarios. b. No ofrecer satisfacción económica o material alguna a los voluntarios o a las entidades de voluntariado. c. Observar las medidas técnicas y de seguridad y salud que se adopten y seguir las instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas. d. Notificar a la entidad de voluntariado con antelación suficiente su decisión de prescindir de los servicios de un determinado programa de voluntariado. e. Cualquier otro que se derive de la presente ley o de la normativa que resulte de aplicación. Título V. De las Administraciones Públicas. Artículo 17. De las Administraciones Públicas. 1. Las Administraciones Públicas con competencia en materia de voluntariado proveerán lo necesario para fijar los medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la cooperación técnica y la acción conjunta en el ejercicio de sus competencias con el fin de integrar sus actuaciones, contribuyendo con ello a mejorar la acción voluntaria y la participación solidaria de la ciudadanía. 2. Con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas definidas en sus estatutos de autonomía, de las entidades locales y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a la libertad de acción y autonomía de las entidades de voluntariado, se consideran como ámbitos de cooperación en los que puede hacerse efectivo lo establecido en el párrafo anterior, los siguientes. a la sensibilización a la sociedad sobre el valor de la acción voluntaria y el interés de su contribución a la construcción del capital social. b la promoción y el fomento de la participación social de la ciudadanía a través de entidades de voluntariado y, en particular de las personas mayores, en el contexto de las estrategias de envejecimiento activo y la cooperación de las entidades de voluntariado con otras formas de participación social. c el diseño y desarrollo de planes y estrategias de voluntariado que sirvan para orientar, planificar y coordinar sus acciones en el ámbito de sus respectivas competencias. d el establecimiento de los instrumentos de asesoramiento, información, asistencia técnica y material a las entidades de voluntariado en todos aquellos aspectos que permitan un desempeño óptimo de la acción voluntaria. e la determinación de criterios comunes de evaluación, inspección y seguimiento de los fondos públicos asignados a las entidades de voluntariado, siempre que así lo permita la normativa estatal y autonómica de aplicación y con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas. f el apoyo a las entidades de voluntariado en su labor de formación de los voluntarios para conseguir que sea regular, de calidad y acorde con sus condiciones personales. g el impulso del trabajo en red y de la creación de espacios y herramientas de colaboración en sus respectivos territorios, que permitan una relación continuada y fluida con las organizaciones sociales, empresariales, sindicatos más representativos y las universidades y cualesquiera otras entidades e instituciones públicas o privadas que puedan tener incidencia en el voluntariado. h el fomento entre los empleados públicos de la participación en programas de voluntariado, de acuerdo con la legislación de empleo público y con pleno respeto a lo acordado en la negociación colectiva. i la contribución a la eficacia de la acción voluntaria, mediante la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos que afecten a las entidades de voluntariado. j el establecimiento de mecanismos eficaces de supervisión y control del desarrollo de la actividad de voluntariado. Artículo 18. Funciones de la Administración General del Estado. 1. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas definidas en sus Estatutos de Autonomía, de las entidades locales y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, corresponderá a la Administración General del Estado a fijar en el ámbito de sus competencias las líneas generales de las políticas públicas en materia de voluntariado, de acuerdo con las demás Administraciones públicas con competencia en la materia, previa consulta a las entidades de voluntariado o federaciones de entidades de voluntariado más representativas en cada uno de los ámbitos de actuación del voluntariado. b. Coordinar, a través del Ministerio que en su estructura orgánica cuente con una unidad administrativa con funciones específicas en materia de voluntariado, las acciones de los diferentes órganos de la Administración General del Estado en los diferentes ámbitos de actuación del voluntariado. c. Establecer, de acuerdo con las demás Administraciones Públicas con competencia en la materia, los mecanismos de cooperación en materia de voluntariado. d. Fijar, de acuerdo con las demás Administraciones Públicas con competencia en la materia, criterios comunes de evaluación, inspección y seguimiento de los programas de voluntariado subvencionados por las Administraciones Públicas con arreglo a lo establecido en el artículo 17, 2. E. E. Cooperar con las Administraciones Públicas competentes en la materia y previa consulta a las entidades de voluntariado, federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado más representativas en cada uno de los ámbitos de actuación del voluntariado, en la mejora de la formación de los voluntarios, de acuerdo con los criterios de regularidad, calidad y adaptación a las condiciones personales de los voluntarios establecidos en el artículo 17, 2. F. F. Favorecer, mediante programas de aprendizaje servicio, entre otros, la formación en los principios y valores del voluntariado en todas las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles del sistema educativo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22. G. Cooperar con las comunidades autónomas en la creación de un sistema de información común que, como herramienta compartida entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, entidades locales y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, permita fijar criterios comunes de diagnóstico, seguimiento y evaluación sobre los aspectos relacionados con el voluntariado. H. Promover las actividades de investigación y estudio que contribuyan al mejor conocimiento de las necesidades, los recursos y las actuaciones en materia de acción voluntaria, mediante la puesta en marcha, entre otras iniciativas, de un Premio Nacional de Investigación sobre Voluntariado. I. Impulsar los intercambios formativos y de buenas prácticas con base científica con voluntarios, entidades de voluntariado, federaciones, confederaciones o uniones de las mismas, entidades sin ánimo del utro de ámbito nacional e internacional que faciliten la consecución de objetivos comunes en la acción voluntaria. J. Promover actuaciones de voluntariado en colaboración con las entidades de voluntariado siempre que no supongan la sustitución de funciones o servicios públicos que la Administración esté obligada a prestar por ley y supeditadas en todo caso a las necesidades del servicio o función que debieran ejecutar. k. Proveer lo necesario para adaptar las previsiones de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo a los voluntarios, así como para incluirlas en los planes de igualdad de las entidades de voluntariado y, en su caso, en los de prevención del acoso sexual o por razón de sexo. 2. La colaboración de las entidades de voluntariado o federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado con la Administración General del Estado y con las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquella, se ajustará a lo dispuesto en esta ley y al resto de la normativa de aplicación y preferentemente se prestará a través de convenios o de acuerdos de colaboración entre ellas. Artículo 19. Colaboración de las entidades locales. Las entidades locales como administraciones públicas más cercanas a las personas destinatarias de las acciones de voluntariado, promoverán, en los términos previstos en la Ley 7, 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y en colaboración con el resto de las administraciones y especialmente con las comunidades autónomas, el desarrollo del voluntariado en los ámbitos a que se refiere el artículo 6 de esta ley como instrumento para ampliar el conocimiento de la población respecto a los recursos comunitarios y para vincular a la ciudadanía con su contexto social, económico y cultural más próximo. Título 6 Del fomento y reconocimiento de la acción voluntaria Artículo 20 Medidas de fomento del voluntariado 1. La Administración General del Estado podrá conceder subvenciones o establecer convenios con las entidades de voluntariado siempre que se cumplan los requisitos exigidos tanto en la legislación general sobre subvenciones como en esta ley y se realicen de acuerdo con criterios de publicidad transparencia concurrencia objetividad igualdad y no discriminación 2. Las administraciones públicas y las empresas o instituciones privadas podrán promover y facilitar de acuerdo con la legislación laboral o de empleo público y con pleno respeto a lo acordado en la negociación colectiva la adopción de medidas de reducción o adaptación de la jornada laboral suspensiones de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo o interrupciones de la prestación retribuidas o no para que los trabajadores por cuenta ajena o empleados públicos puedan ejercer sus labores de voluntariado los términos concretos en que se vayan a desarrollar las medidas de reducción o adaptación de la jornada laboral mencionadas en el anterior párrafo deberán constar por escrito artículo 21 de la promoción del voluntariado desde las empresas 1. con el fin de fomentar una mayor visibilidad e impulso del voluntariado en la sociedad las empresas podrán promover y participar en programas de voluntariado siempre que las actuaciones que realicen puedan calificarse como de interés general se incluyan en alguno de los ámbitos de actuación de voluntariado y respeten los valores y principios que inspiran la acción voluntaria de acuerdo con lo establecido en el título primero 2. las actuaciones de voluntariado de las empresas podrán llevarse a cabo mediante la incorporación de los trabajadores que decidan participar libre y voluntariamente como voluntarios en programas promovidos por entidades de voluntariado en colaboración con la empresa 3. reglamentariamente se establecerán las especialidades pertinentes a efectos de fomentar y facilitar que las pymes promuevan y participen en programas de voluntariado artículo 22 de la promoción del voluntariado desde las universidades 1. las universidades responsables de la formación universitaria de personas jóvenes y adultas podrán promover el voluntariado dentro de sus ámbitos de actuación propios como son la formación la investigación y la sensibilización de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación 2. las actuaciones de voluntariado de las universidades tendrán como objetivo la formación y sensibilización de la comunidad universitaria en el voluntariado y podrán promoverse desde la propia universidad o con la participación de entidades de voluntariado la intervención de los integrantes de la comunidad universitaria en estos programas será libre y voluntaria y no supondrá la sustitución de la administración en las funciones o servicios públicos que esté obligada a prestar por ley 3. las universidades fomentarán la docencia y la investigación en todos sus niveles en torno al voluntariado para ello podrán suscribir convenios de colaboración con las administraciones públicas y con otras instituciones y organismos públicos o privados quienes a su vez podrán solicitar a las universidades cursos estudios análisis e investigaciones 4. las universidades podrán establecer fórmulas de reconocimiento académico de las acciones de voluntariado realizadas por sus estudiantes siempre y cuando cumplan los requisitos académicos establecidos en la correspondiente normativa de aplicación en materia de ordenación universitaria y respeten los valores y principios del voluntariado establecidos en la presente ley artículo 23 medidas de reconocimiento y valoración social del voluntariado los voluntarios podrán disfrutar en los términos y con el alcance que se establezcan reglamentariamente de los beneficios que puedan establecerse con el exclusivo objeto del fomento reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria artículo 24 acreditación y reconocimiento de las actuaciones de voluntariado 1 la acreditación de la prestación de servicios voluntarios se efectuará mediante certificación expedida por la entidad de voluntariado en la que se haya realizado en cualquier momento en que el voluntario lo solicite y en todo caso a la finalización del período de voluntariado en ella deberán constar como mínimo además de los datos personales e identificativos del voluntario y de la entidad de voluntariado la fecha de incorporación a la entidad y la duración descripción de las tareas realizadas o funciones asumidas y el lugar donde se ha llevado a cabo la actividad 2 el reconocimiento de las competencias adquiridas por el voluntario se realizará de conformidad con la normativa general de reconocimiento de las competencias adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación disposición adicional primera voluntariado en el ámbito de la protección civil la realización de actividades de voluntariado en el ámbito de la protección civil se regulará por su normativa específica aplicándose la presente ley con carácter supletorio disposición adicional segunda comisión interministerial de voluntariado y observatorio estatal de voluntariado 1 reglamentariamente se regulará una comisión interministerial de voluntariado cuya función será coordinar la actuación de los departamentos ministeriales con competencia sobre el voluntariado de acuerdo con lo establecido en la presente ley 2 reglamentariamente se regulará un observatorio estatal del voluntariado como órgano colegiado de participación de las comunidades autónomas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla la Federación Española de Municipios y Provincias y las Federaciones Confederaciones y Uniones de Entidades de Voluntariado disposición adicional tercera participación de personal del Sistema Nacional de Salud en Emergencias Humanitarias 1 podrá autorizarse la actividad de cooperación en emergencias humanitarias conforme al concepto contenido en el apartado 3 bajo los parámetros del régimen de voluntariado en las acciones o proyectos que se promuevan tanto por organizaciones no gubernamentales calificadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID u Organismos Internacionales siempre que se encuentren avalados por la AECID 2 el personal que presta servicios en los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud podrá disfrutar de un permiso para participar en emergencias humanitarias este permiso tendrá la condición de no retribuido o retribuido parcialmente tal y como se encuentra actualmente regulado para el personal estatutario de los servicios de salud por el artículo 61 4 de la ley 55 2003 de 16 de diciembre del estatuto marco de los servicios de salud esta configuración del permiso es compatible con el carácter habitualmente profesional y remunerado de la actividad de cooperación en emergencias humanitarias conforme a las condiciones establecidas en el Real Decreto 519 2006 de 28 de abril por el que se establece el estatuto de los cooperantes el profesional durante la vigencia del permiso mantendrá la reserva de la plaza y se le considerará en situación de servicio activo el personal estatutario y el personal funcionario de carrera tendrá derecho durante la vigencia del permiso al cómputo de este periodo a efectos de trienios el personal estatutario también tendrá además derecho a su cómputo a efectos de carrera profesional la duración ordinaria del permiso será de tres meses este permiso se podrá prorrogar con carácter extraordinario hasta un máximo de seis meses de duración total de detectarse tal circunstancia en función de las necesidades que se aprecien para prolongar la presencia de los profesionales en misiones humanitarias de emergencia a cargo de organizaciones humanitarias especializadas avaladas por la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo a decir este permiso el que se conceda de forma extraordinaria tendrá en todo caso el carácter de no retribuido 3 a los efectos de esta ley se entenderá por emergencia humanitaria la definición establecida por la organización de naciones unidas a través de su oficina de coordinación de asuntos humanitarios del secretariado general y del comité internacional de cruz roja tendrán la misma consideración las denominadas emergencias sobrevenidas o las crisis humanitarias prolongadas en el tiempo que deberán comunicarse conjuntamente por la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo y el ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad el programa de cooperación deberá estar liderado bien por una organización no gubernamental calificada por la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo y avalada oficialmente por el ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad por una organización internacional en los términos que en cada caso indique el ministerio de asuntos exteriores y de cooperación a través de la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo 4. conforme a lo ya establecido por el apartado g del artículo 10.1 del Real Decreto 519-2006 de 28 de abril el tiempo de trabajo realizado durante el permiso para participar en proyectos de cooperación española en emergencias humanitarias será objeto de valoración como mérito como servicios prestados a la administración de la que dependan tanto en los procesos selectivos para acceder a la condición de personal estatutario fijo como en los procesos de provisión de plazas de personal estatutario fijo y temporal es decir en aquellos de selección promoción interna concurso libre designación y movilidad el permiso al personal estatutario temporal estará condicionado a la vigencia de la plaza que ocupe el profesional y en caso de extinción del nombramiento supondrá la rescisión del permiso las comunidades autónomas revisarán sus normas o acuerdos de selección de personal temporal a fin de evitar cualquier tipo de sanción por no atender la oferta que se les dirija desde la bolsa de empleo temporal de su categoría cuando ésta se produzca en su ausencia por encontrarse disfrutando de este permiso por cooperación en emergencias en emergencias humanitarias 5. las comunidades autónomas regularán las condiciones y el procedimiento para la concesión del permiso para participar en emergencias humanitarias al personal estatutario de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 4 de la ley 55 2003 de 16 de diciembre del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud o al personal funcionario dependiente de su servicio de salud tanto en su plazo ordinario como en el extraordinario en la medida de lo posible se otorgará dicho permiso mediante el trámite de urgencia también se regulará por las administraciones autonómicas en su caso el reconocimiento de similares derechos y garantías para los profesionales de instituciones sanitarias cuyo régimen de vinculación sea tanto el laboral como el del funcionario de carrera disposición transitoria única adaptación de las entidades de voluntariado las entidades de voluntariado que a la entrada en vigor de esta ley estén integradas o cuenten con voluntarios deberán ajustarse a lo previsto en la misma en el plazo de un año a contar desde su entrada en vigor disposición derogatoria 1 queda derogada la ley 6 1996 de 15 de enero del voluntariado 2 quedan derogadas la orden del ministerio de educación y ciencia de 11 de octubre de 1994 por la que se regula la actividad de voluntariado en los centros públicos que impartan enseñanzas de régimen general y la orden del ministerio de cultura de 9 de octubre de 1995 por la que se regula el voluntariado cultural disposición final primera modificación del artículo 31 4 de la ley 55 2003 de 16 de diciembre del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud en cuanto concierne a la homogeneidad de baremos de méritos el apartado 4 del artículo 31 de la ley 55 2003 de 16 de diciembre del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud queda redactado como sigue los baremos de méritos en las pruebas selectivas para el acceso a nombramientos de personal estatutario se dirigirán a evaluar las competencias profesionales de los aspirantes a través de la valoración ponderada entre otros aspectos de su currículo profesional y formativo de los más significativos de su formación pregraduada especializada y continuada acreditada de la experiencia profesional en centros sanitarios y de las actividades científicas docentes y de investigación y de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud reglamentariamente y con carácter básico se regularán los principios y criterios que determinen las características comunes de los baremos de méritos que sean de aplicación en los procesos selectivos y de provisión de plazas y puestos que sean convocados para el acceso a la condición de personal estatutario tanto de carácter fijo como de carácter temporal y en los procedimientos de movilidad conforme a lo previsto en el artículo 37 disposición final segunda respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas la presente ley se aplicará sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia de voluntariado por sus estatutos de autonomía así como también en su legislación específica disposición final tercera alcance de la remisión del real decreto ley 7 2013 de 28 de junio de medidas urgentes de naturaleza tributaria presupuestaria y de fomento de la investigación el desarrollo y la innovación a las actividades de interés general a la normativa de voluntariado a partir de la entrada en vigor de la presente ley la remisión que efectúa el real decreto ley 7 2013 de 28 de junio de medidas urgentes de naturaleza tributaria presupuestaria y de fomento de la investigación el desarrollo y la innovación a la ley 6 1996 de 15 de enero del voluntariado deberá entenderse realizada a la presente ley disposición final cuarta título competencial esta ley se dicta al amparo del artículo 149 1 1 de la constitución española en virtud del cual el estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales disposición final quinta no incremento del gasto público las medidas incluidas en esta ley no podrán suponer incremento del gasto público disposición final sexta habilitación para el desarrollo reglamentario se autoriza al gobierno para que en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley apruebe su reglamento de ejecución disposición final séptima entrada en vigor esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el boletín oficial del estado por tanto mando a todos los españoles particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta ley madrid 14 de octubre de 2015 felipe r el presidente del gobierno mariano rajoy brey este texto consolidado no tiene valor jurídico no tiene valor no tiene valor no tiene valor que guarden de la ley